Minutos antes, presentamos la nota de reality de Georgina Rodríguez. Como todos ustedes saben, ella se conoció con Cristiano Ronaldo. Cuando trabajaba en una tienda, su vida cambió para siempre. Se convirtió en una vida multimillonaria. Vamos a tratar de este tema, el envidia con la gente que tiene dinero, junto a Santiago del Salto, quien ya nos acompaña. Mi querido Santiago, si a mí me va bien, si tengo redes sociales, ¿por qué me voy a esconder y sacar fotos en plena humildad? Si tengo prosperidad, ¿cuál es el problema? Digo yo, si me va bien. ¿De dónde crees que viene ese odio a Georgina Rodríguez? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Gracias la invitación otra vez, chicos. Siempre un honor estar con ustedes. A ver, la envidia hay que entenderla. Y para esto les quiero proponer un pequeño ejercicio, ¿les parece? Claro. Pensemos en alguien rápidamente. Pensemos en alguien a quien admiras. Trae a tu mente rápidamente a alguien a quien admiras. Y ahora pensemos, ¿por qué lo admiras? ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Ya lo tienen en casa? Ok. Ahora pensemos del otro lado en alguien a quien no soportas. Alguien a quien realmente no te gusta estar a su lado y te genera así como aversión. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen también en casa? Cristiano. ¡Giorgina! Ok. Ahora piensa por qué te pasa esto. Y ya vamos a entender este ejemplo. A ver, esto para comprenderlo tenemos que irnos a través de lo que se llama la ley del espejo. Que en psicología se maneja mucho, se conoce mucho de esto. La ley del espejo básicamente lo que te dice es que para poder entender el mundo ahí afuera, la mente acude a lo que conoce. Por ende, lo que sucede en ese momento es que si yo veo algo de alguien, por ejemplo, alguien a quien admiro y observo esto que admiro, es porque yo lo vivo, yo lo hago, yo lo tengo. Es parte de mi vida. Igual te pasa, ¿adivina con qué? Con lo que no te gusta. Ahora, entendiendo eso de ahí, cuando yo veo la vida de alguien y lo que decía Esteban, ¿verdad? Si yo tengo prosperidad, tengo el derecho o no, por un lado, de publicarlo en mis redes, de contarle al mundo y decir, así como si me voy a los hornados en Zangolquí, a lo mejor estoy comiendo caviar en un crucero de lujo por Grecia. Yo no sé, esa es mi vida y la quiero compartir. Hay gente que usa redes sociales para que luego te recuerde. Yo, por ejemplo, lo hago así. Yo tengo mis redes sociales mucho para que luego me acuerde de las cosas que me gustan. Lo hago para ver que la gente opina o no. No, ahora, cuando eliges ser un personaje público, te pones en la palestra, te pones y expones tu vida. Hay gente, de hecho, que vive de ello y cobra también por eso y está perfecto. ¿Qué pasa del otro lado? La gente que vemos las redes sociales, lo que estamos haciendo es interpretando en función de nuestras creencias lo que vemos. Habrá gente, y escucha bien, habrá gente con mente abundante que lo celebra y dice, qué rica vida, me encantaría esto y lo valida. Y dice, oye, qué lindo. Y mira, apoyan y demás. ¿Qué pasa en cambio con la gente que no? Parten desde sus carencias. Pero bueno, ahorita también siendo un poco abogado del diablo, yo creo que está bien vivir en abundancia. Y muchas personas pueden vivir así, disfrutar que si tienen yates, que si tienen esto. Pero claro, hay diferentes formas de, digamos, de vivir. Entonces, como millonarios, hay miles de millonarios que quizás viven en el anonimato. Y no porque sean en el anonimato dejan de disfrutar su yate. Pero sí les pasa a ciertos artistas que les falta el tema del reconocimiento. A ver, ya tengo el 10, ya tengo eso, ya tengo todo, pero yo soy la esposa de Cristiano Ronaldo. Yo soy esto. Me falta ese reconocimiento social que demostrar que soy alguien. ¿Te casaste con Cristiano? Y ahí, ya ahí. No, pero no solo le pasa a él, pero le pasa a actores, le pasa a gente. Y cuando ya dejan de hablar de ellos, por más de que tengan el dinero, es como una necesidad de... Hay esa idea de que aunque hablen mal, pero se hablen. Sí, claro, y quizás también podría pasar, y claro, y por alcanzar eso, se exponen de una forma quizás que causa mucha polémica, como ese reality y todo, al exponerte tanto. Porque yo creo que está bien compartirlo. Ella siempre vivía fotos y estaba bien, pero quizás al llevarlo a un cierto nivel de generar ese reconocimiento. Mira, no solo esto, en términos de lo que es la carencia personal y este ego alterado que nos mueve tanto a actuar de muchas maneras, es súper importante ver también que no solamente la gente que tiene dinero. Encuentras muchas chicas que utilizan su cuerpo para tener grandes réditos en redes sociales. A lo mejor ni siquiera es que ganan dinero, es solamente likes y comentarios, decirte qué linda que estás. Claro, dos mil likes. Pero está bien. O sea, ni bien ni mal, es entender que es una forma de vida y que sí hay que revisar, o son personas que sí sería importante que revisen desde dónde parten. Verán, no importa lo que hagas, siempre importa desde dónde operas. Y que seas claro contigo desde dónde operas para que puedas rescatar todo tu potencial y luego no sufras, porque el rato que se caen los likes, ya no tienes los comentarios, perdiste seguidores, entran en verdaderas crisis. Y esto pasa a todo nivel. Pero Santi, ahí sí sería como algo que no está dentro de mi jurisdicción. O sea, es vida de ella. En todo caso, lo que está es lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo digo. Creo que eso es lo importante, porque puede ser que una chica pues suba en una tanga súper chiquitita y a mí me dé iras y me fascina. O sea, ¿qué saco con eso? En realidad es desde como yo lo vea. Ahora, si hablamos a la envidia también de la gente que tiene mucho dinero, también puede ser esos patrones que nosotros tenemos desde muy pequeños, que nos enseñaron en casa. Porque yo creo que la gran mayoría de personas que nos ven en este momento, y yo fui parte también de esa mayoría que decían que yo escuchaba a mis tíos, que yo escuchaba, no sé, en casa, decir, es que el que tiene dinero es malo. Es que ¿de dónde habrá sacado ese dinero? ¿Y si es mujer? Peor, no, claro, como en este caso, decir, ah, claro, es que ella, exacto, si no hubiese sido por lo que tiene, entonces no se hubiese fijado. Entonces, claro, son esos pensamientos, sí, y esos patrones que nosotros tenemos desde que éramos chiquitos y ya está en nosotros cambiarlos, obviamente con el paso del tiempo. Pero básicamente yo creo que la mayoría de gente que comenta de esa manera es porque tiene esos patrones instaurados y obviamente con los comentarios que podemos ver, podemos ver que lo hablan desde esa carencia también. Y quiero complementar algo y perdón la interrupción. No me gordito, tranquilo. Los políticos nos han enseñado a romantizar la pobreza. Claro. A que ser pobre es bueno, a que ser humilde es bueno. No solamente la política, porque la religión también, solamente los pobres entrarán en el reino de los cielos, entonces los ricos todos se pudrirán en el invierno por Dios. Hay algo que es importante entender de la envidia. Como todo lo que pasa en nuestro cerebro, la envidia nos está dando un mensaje. Y ese mensaje es importantísimo. Vamos con el mensaje. Atención. Lo que te dice la envidia es, ¿y yo por qué no? Eso es lo que está atrás de la envidia. Si yo digo, oye, ay, es que este, ¿les has visto a este gordito que aparece en la tele y que cocina no sé cuántos años? ¡Qué pesado! Que esas unas bromas pésimas. ¿Podría alguien opinar así o no? Por supuesto, nadie es billete de 100 para que le quieran. Los famosos haters, ¿no? Los goleadores. ¿Qué están diciendo? ¿Y yo por qué no tengo un programa de televisión? Exactamente. ¿Y yo por qué no soy famoso? Sales en la mañana y ves gente entrenando y dices, ridículo, corriendo. Eso está ahora. Lo que estás diciendo es, ¿yo por qué no entreno? Exacto. ¿Yo por qué no tengo este cuerpo? ¿Yo por qué no tengo este éxito? ¿Yo por qué no tengo el auto? ¿Yo por qué no tengo lo que sea que fuera? Entonces, el problema no está en que tengas esta sensación interna que te provoca la envidia de decir, me incomoda esto que hace el otro. La pregunta es, ¿qué me incomoda? Y más allá, ¿para qué me incomoda? ¿Qué me está diciendo esto? A lo mejor es una vocación que yo no tengo explotada y que a lo mejor mi cera adentro dice, ¿qué esperas? Dale, ponte tiras. Vamos por ello. Emprende, ten éxito, ten dinero, viaja, cómprate tu auto. Tengo un programa de radio, de tele. Haz, escribe un libro, da conferencias. Lo que sea que fuera, ¿qué es motivo de tu envidia? Es que el vecino anda con no sé quién y ya, viste que está con la niña de no sé qué edad. ¿Qué te está pasando adentro? Y esto es un tema importante. Ya es hora de que como seres humanos usemos para lo que sirve esta capacidad que tenemos de ver el mundo afuera y de interpretarlo. Son puros juicios, son estas creencias que lo mencionas. Es un juicio que yo emito en mi cerebro, pero que sirve para algo. Y es, obsérvate, obsérvate con el fin de despertar. Obsérvate con el fin de poner tu vida en equilibrio y alcanzar eso que envidias. Eso es verdad, bien dicho mi querido Santi. Y yo digo, o sea, no suframos por la prosperidad del otro. A lo único que nosotros debemos cuestionar y que sí se merecen el repudio son los delincuentes. A quienes se han robado quizá el dinero público, a los que sí han llegado a tener sin el más mínimo esfuerzo. Estos merecen repudio, no adoración. Ojo con eso. Y los que han hecho trabajando, en el caso de Cristiano Ronaldo, siendo uno de los mejores futbolistas de la historia. Su esposa, finalmente, él se casó con ella. Y casarse es para compartir. Se acabó. ¿Para qué sufrir por la prosperidad del prójimo? Bendiga para que le bendiga también. Muy bien. Todos busquemos la prosperidad y que todos les lleguen el billete. Gracias, Santi. Gracias, chicos. Muchas gracias, mi Santi.